Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Feliz año nuevo! Soy Lorena Molinero. Bienvenido, bienvenida otra vez a este canal donde hablamos de desarrollo personal, donde hablamos de coaching, donde hablamos de cosas que de verdad importan, de espiritualidad, consejos, todo para que hagas una vida como realmente deseas y mereces. Para hoy te traigo un ejercicio, una actividad, un juego, llámalo como tú quieras, para mejorar tus relaciones interpersonales, ya sea con tu pareja, ya sea en tu grupo de amigos, ya sea en tu familia. Siempre que tengas la oportunidad de reunirte, como hemos estado estas fiestas, reuniéndonos con ellos y cenando con ellos y pasando tiempo con ellos, te invito a que pruebes a hacer este tipo de actividades, este tipo de juegos, de planes, que son muy sencillos, que no hace falta ningún tipo de material especial, ningún tipo de requisito concreto y que se pueden hacer a partir de dos personas. O sea, si sois dos ya podéis jugar, si sois veinte también podéis jugar, ¿vale? Os llevará más tiempo pero podéis hacerlo de la misma manera y eso os ayudará pues por un lado a tener mejor relaciones los unos con los otros y por otro lado también a mejorar vuestro estado de ánimo y ya verás por qué. Este juego se me ocurrió hace poco y le he llamado el juego amo, así con estas iniciales y ahora verás a qué se deben estas iniciales, ¿de acuerdo? Y como recomendación os invito que practiquéis este juego, que lo hagáis con una tacita de té, si podéis. ¿Y de qué trata este juego, el juego amo? Vale, pues tenéis que tener papel y bolígrafo, todos los componentes de este grupo o tú y tu pareja o tú y tu amiga, sea lo que sea, bueno, las personas que vayan a jugar necesitan papel y bolígrafo. ¿Y en qué consiste? Bien, pues vamos a romper tres papelitos por persona, es decir, si estáis jugando tú y tu pareja pues tendrás que hacer tres papelitos, si estáis jugando veinte personas tendrás que hacer tres papelitos por diecinueve, que ahora mismo no sé lo que es pero te lo dejo por aquí, soy malísima con las matemáticas. Y se trata de coger estos papelitos y enfocarnos primero en una de las personas, luego en otra, luego en otra, luego en otra y escribir algo por lo que te sientes agradecido con esa persona, algo que te gusta de esa persona y algo por lo que te sientes orgulloso de esa persona. Te explico, algo por lo que te sientes agradecido, puede ser cualquier cosa, cualquier detalle o su mera existencia en tu vida, pues escríbelo, tampoco te pases mucho, son pues un par de líneas máximo, vale, para que sea ameno y se haga un poco pues rapidito, que no nos tiremos toda la tarde en el juego, vaya. Algo que te gusta de esa persona, pues puede ser algo físico, puede ser algo personal, lo que sea, algo que compartas con esa persona, escribe ahí, plasma en ese papelito algo que te guste y que realmente creas que mereces saber que esa persona tiene de fortaleza, de virtud. Y orgullo, algo que te haga sentir orgullo de esa persona, pues precisamente puede ser eso, algún mérito que haya logrado, algún reto que haya conseguido superar o simplemente pues un comportamiento que haya tenido o simplemente pues algún rasgo, alguna faceta de esa persona que te haga sentir orgulloso o orgullosa de esa persona en concreto. Ese es el juego en realidad, luego se entregan los papelitos, se intercambian los papelitos para quien vayan, se van dando y esa persona, bueno y cada una de esas personas pues abren los papelitos y ven estoy orgulloso de ti por, me gusta esto de ti o estoy agradecido contigo por. Es súper gratificante, súper reconfortante, une muchísimo los lazos, puedes hacer los papelitos anónimos o poner tu nombre y así bueno pues se le da un poquito más de amor y de cariño y luego podéis abrazaros y ya te digo que el juego amo funciona mucho mejor y se lleva mucho mejor a cabo si lo invitáis, si lo acompañáis más bien con una tacita de té. Así que el té amo puede ser algo maravilloso para empezar este nuevo año cargadito de amor, cargadito de buenas relaciones personales y bueno amistades duraderas, lazos cada vez más estrechos, más comprensión, más empatía y más amor en definitiva en este mundo. Espero que te haya gustado este primer vídeo del año, no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que te llegue el próximo miércoles un aviso cuando publique el nuevo vídeo. Si te ha gustado este por supuesto házmelo saber con un dedito hacia el cielo y bueno coméntame en los comentarios una vez que hagas este juego, qué experiencia has tenido, si te ha gustado, si te gustaría más vídeos de este estilo con ideas pues diferentes y juegos un poco pues que te hagan mejorar ciertos aspectos de tu vida y estaré encantada de leerte y responderte por supuesto. Nos vemos mientras tanto por las redes sociales, te mando un súper abrazote enorme cargadito de mis mejores deseos para este nuevo año. ¡Hasta pronto!